que ven aquí todo esto es francia las diferentes regiones que tiene esto es al sas y hoy vamos a ir a colmar como pueden ver aquí está la de cosas mexicanas esperemos que sí porque son un poco difícil de conseguir las que son caras si se alcanza a ver en la cima de esa montaña hay un castillo que se llama a la entrada donde hay la estatua de libertad porque porque es de aquí que es el arquitecto de la estatua de libertad entonces como es su ciudad él nació aquí como yo entonces hice en este en este calle una representación de la estatua de libertad guau es más pequeño chica más estoy feliz miren cuánto cuestan cuatro euros siete guillosas nos costaron 120 pesos o sea 5 euros por dos gícamas no puede ser pero ni modo hay que comprarlas para que nos traigan más guau esta es la plaza del 2 de febrero de 1945 que es el día donde los franceses con los americanos liberaron la ciudad de colmar de los nazis guau este escribe con un b como bretel no con un p jajaja en el museo de bartholdi es el concepto de la estatua de libertad el creador el que le hizo el regalo a estados unidos para la entrada de los inmigrantes entonces hay tres personas juez 1 3 4 8 8 8 9 9 9 10